La música La sensación del requinto Yudin Capua Y su animación Ilusión Andina Para tu corazón En esta copa que tomo Es la causa de tu engaño En esta copa que tomo Es la causa de tu engaño En los bares En las cantinas solitarias Estoy tomando En los bares En las cantinas solitarias Estoy tomando Ay cervecita, cervecita Solo tú eres el culpable Para estar llorando y sirviendo por amor Salud, salud Por los amores prohibidos Por los amores ajenos Cervecita, cerveza Solo tú eres mi consuelo Cervecita, cerveza Solo tú eres mi consuelo Oaxaca Y su pata pura Y su pata pura A París Su pata pura Y que ya no habrá una hermandera No sabes Cuánto daño me hiciste ¿Por qué no te obtuviste si ya no sentías nada por mí? Si el río suena, es porque piedras trae Tengo presente eso chiquita Tienes toda la razón, cariñosito Willy Nos vamos por todo el Perú No me pides con desprecio Yo no soy culpable de tu palazo No me pides con desprecio Yo no soy culpable de tu mala vida No me pides con desprecio No me pides con desprecio Yo no soy culpable de tu mala vida No me pides con desprecio Échale que no saca caranque No me pides con desprecio Con mucho cariño para mis padrinos Willy Arango, Anita Guamá Siempre por Cinguacucho, pincho Piedra en el cielo Piedra en el cielo Y a tus pasos Carritos Cuba Subremos el alcohol Purita calidad No me mires, aconte ese precio Yo no soy culpable de tu mala suerte No me mires, aconte ese precio Yo no soy culpable de tu mala suerte Kiki chale, kimonjare pura Kupa brazo, manioja culachkabate Kiki chale, kimonjare pasarengke Kupa brazo, manioja culachkabate Kura ni nada, yo paskabu achkabate Eugenia, wente, guti musa no separe Kiki chale, kimonjare carangke Kira kukura, manioja culachkabate Kasi, kasi tomo veneno Kasi, kasi pierdo mi vida Asqueroso, kuchinata manta Guarme gusto, kuchinata manta Kasi, kasi pierdo mi vida Kasi, kasi tomo veneno Pananera, guarme gusto manta Asqueroso, kasi tomo veneno Te veo, kasi tomo veneno Llorando por mi amor, oye Cholito Ingrato Yo no soy culpable, para que andes llorando, sufriendo Si un día te vistes, es para que un día no regreses llorando Gracias a tu soporte musical, de los grandes maestros R. Quinto, H. Espinosa, como suena esa guitarrita de ánguara Y en el bajo, J. F. Eselacio, en la blanca y en la negra Cliver Flores, en los chifanas y batería Miguelito Cinco, como suena esos charles Roger Cuba Si un día te engañé, perdóname por favor No sabía lo que hacía, estaba borracho